Hola que tal gente, por aquí andamos otra vez con el Departed Brrrr, un montón de cositas que contaros Primero de todo os voy a explicar Bueno, ya habéis visto, tenemos la Esqueletal Armor Nada especial Digamos, tiene la misma protección que estas Que la de velocidad y que la de salto Lo único que, bueno, puedo esprintar todo el día Para ir a explorar va de narices porque no tenemos que comer No nos penaliza con comida Y va realmente de narices para explorar Por ejemplo, aquí estáis viendo que estoy siguiendo con la base Poquito a poco voy construyendo Pues cuando estoy construyendo me pongo esta armadura Y me olvido de comer y todo va de narices, la verdad Nada, voy haciendo aquí un poquito de... Ya os dije, esta primera planta la voy a dejar meramente exclusivamente para decorar Fijaros, me he puesto todos estos stands Y aquí todas las armaduras que veamos consiguiendo Armas raras, etc. Lo iremos poniendo por aquí Aquí he puesto una salida Y nada, aquí abajo tengo una pequeña sorpresita Y es que voy, me cago en esto Siempre tiene esto Que se llena de mierdecilla Pero bueno, con nuestro nivel ya Incluso es de agradecer porque así vamos subiendo los skills Y aquí tengo de momento 5 portales a punto para abrir Sencillamente haces un agujero 3 para abajo Le das con la piedra y van saltando los portales Esperemos que funcionen porque mi intención es hacer otros 5 Y en realidad son hasta 18 Pero bueno, fijas, fijas Solo las que tengamos que visitar muy a menudo Pues las dejaremos por aquí Y nada, de momento esto Y bueno, ahí está la que... Donde voy sacando los skeletal Bueno, no lo he contado Que tengo unos cuantos skeletal ingots Que por ejemplo, he actualizado ya La... Tanto la espada como el pico Como esto que me lo he hecho, no el crossbow Vi en alguna serie de gente que usaban mejor la ballesta que no el arco Y he abandonado el arco La verdad, me he hecho esto y realmente esto va de perlas Eso sí, he tenido que pelear y darle mucho Para tener un poquito de redstone Y fijaros, me tarda en cargar 2,2 segundos Pero bueno, le iremos poniendo un poquito de redstone Para ir mejorando esto Lo del apis, el nutback Y el moss de autorreparación Han ido saltando solos por el rollo del iguana Bueno Vamos a dejar aquí Esto ya tengo un montón de monedas Que no sé qué tendríamos que hacer con ellas Bueno Botania Botania tengo preparado He actualizado Bueno, ya abrí el portal Me faltaban las pilonas Estas pilonas son fáciles Estas de aquí Un poquito de terra steel Las dos Y te da las dos O sea, con uno Ya haces la normal Que es un poquito de mana diamond Mana steel, ingot y oro Y una vez tienes Con este dibujo Aquí ya puedes hacer Las cosas de la escuela Número 2 De Del botania Coño Ahora Vale Y ya que estamos aquí Pues me voy a hacer un poquito De Dreamwood Porque Esto que veis aquí Es porque me quiero hacer ya Unas pociones De Del botania Y necesitamos Esto de aquí Y evidentemente Tanto el runigaltar Como El botania Briwi Para hacer las pociones Pues necesitan Un mana spreader Y como había quitado Y quiero poner este más nuevo Pues Ya que estamos aquí Lo actualizamos Venga Necesitamos Alpha glass Esto es Cristal normal Bañado aquí Y una vez bañado aquí Lo he echado allí dentro Y me da El alpha glass Este de aquí Vamos a hacerlo No, esto no lo quiero Vamos a hacerlas todas Las que podamos Vamos De momento creo que con esto Tendremos más que suficiente 1, 2, 3 Quiero hacer Y venga Para hacer pociones Con el botania Botón derecho aquí Con uno De estos Y vamos a hacer primero Esta Un poquito de patata Un etherware Y El oro Y creo que ya está En marcha Si Veis que sale una botellita amarilla Con el Relojito Pues Esto Se nos va a hacer Vale Plan para hoy Mientras esto se nos hace Veis allí Bueno Ahí me marqué unos Spawns de Witch Porque las Witch Me interesarán Más adelante Para alguna que otra cosa Pero Eso de aquí Si seguimos la wiki Del mod El segundo Boss Que sale el otro día Matamos el Smasher Es el Coralus No sé Iremos a ver qué Dice que es bastante peligroso Por eso Por eso me estoy haciendo Las probaciones Y Bueno También Os enseñaré una cosita Que he hecho en el nether Para Subirnos De corazones Necesitábamos Los Ya sabéis Los canister Del Tinkers Vamos a hacernos Estos primeros Y como necesitábamos De esto De De diamantes Al picar Ya voy Bueno Tengo una stack Pues La virgen Esto Pensaba que sería Un poquito más rápido Bueno Vamos a hacernos Los canister Si podemos Vamos a necesitar Diez manzanas Diez manzanitas Me cago en Esto Mata Que da gusto Mira Y Algo de Fiery No tengo ni idea Ni de lo que es Pero En fin Fijaros La bestia Parda Que tengo 33,5 De ataque Un poquito De daño Y estas de aquí Vale A las Se han actualizado Las Las Como se llaman Las flechas De esto Que También las tengo Olvidas Es verdad Les puedo Actualizar Y el Fiery Es esto del Blaze Supongo que ahora Voy a estar Quemando A la peña Bueno Me va bien Diamantes Diez por cuatro Cuarenta Venga Y no me preocupa Porque Fijaros Estaba muy preocupado De como conseguir Perlas Y es que Minando Es un Un disfrutar Vale Vamos a necesitar Algo de piedra Creo que era con piedra ¿No? Esto Ah no Coño Con hierro Bueno Esto fuera Un poquito De hierro Aquí tengo esto Porque Para hacer los lingotes Necesitáis Uno de cada De los cuatro Me faltan De Esto es de Las botas Esto es No Las botas Estos son los pantalones Este es el casco Me faltaría el peto Y por cada uno De estos Te da un lingote De esqueletal Vale Los tenía por aquí Guardados Que me hice Unos cuantos Si los dejo aquí Luego No los voy a Los dejaremos Por aquí O si no En su propio Hundillo Vale Necesitamos Uy No No era Hierro Que Aluminio 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 Serio Aluminio Aluminio Tengo Tengo Creo Para fundir Aluminio 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 Tengo Para fundir Bueno pues vamos Vale Estuve en el nether Y Puse a fundir La emberstone Este lingote Nos va a servir Para Alguna que otra Armadura Y cosas varias Vale Y necrotic Necrotic Mientras esto Se va fundiendo Os enseño Lo que he hecho Aquí al nether Porque también Para continuar Con el botania Vamos a necesitar Matar Withers Vale Aquí acordaros Que teníamos El spawn De blaze Y bueno Aquí dentro He puesto Unos fans Que veis Me están empujando Para acá ¿Por qué? Porque aquí he puesto No lo veis Pero es un spawn De esqueletos No sé si lo sabías Pero los esqueletos Tanto los esqueletos Como los withers Tienen el mismo ID O sea que de un mismo spawn Si tú pones el spawn En el nether De vez en cuando Hay la probabilidad De que salgan Withers Bueno Aquí tengo cinco De momento Pues nada Entre que se me cocinan Las pociones Todo ese aluminio Y saco unos cuantos Esqueletos De aquí Pues Nos vemos en un segundo Hasta ahora Bueno gente Aquí estamos de vuelta Ya tengo los diez Necrotic Vamos a hacernos Los canister Y Creo que esto va Por aquí No Primero Si acaso Vamos a hacer Las manzanitas Y diez manzanitas Necrotic Me cago en Bueno No Un rato de estos Ya supongo Que lo acabo No Sin problemas A ver si nos va a llegar Y Dos Tres Más Diez Perfecto Y ¿Qué más nos va a faltar? Porque siempre me falta Hombre Los corazoncitos Y los corazoncitos No vamos a ningún lado La verdad Es que saltan Bastante Bastante Bien Bien Y ahora esto No Aquí no Ah bueno Ya podéis ver que Me he hecho la La knapsack Yo que sé Para si me voy a minar Como voy con este Pico que va a fondo Y esto Pues se me llena el inventario Enseguida Pues esta de aquí Para llenar más de cosas Y encima También me he hecho La ender punch Con una piedra cualquiera Un poco de limonite Fácil Vale De momento no la tengo Vinculada a ningún lado Es solo para llevar Herramientas y cosas Bueno He acabado Las pociones Me he hecho La de Escudo La de resistencia Y la de Regeneración Vale Vamos a dejar esto Por aquí Bueno fijaros Que aquí llevo Por si acaso Necesitamos un arma De largo alcance Hace solo 20 O sea con nuestro Con nuestro La ballesta Esta Lo superamos Pero bueno Pam 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 ¿Qué más? Se me olvida Alguna cosa Deciros Bueno Me hice también El anillo De De magnetización Muy fácil 4 manasteel ingots Un poquito de manalens Que estos son Con un poco de panel Y esto Todo lo que está a mi alcance Cuando yo lo tiro Por ejemplo Pues Viene para acá Para ir a minar Y no dejarte nada Siempre viene bien Y el Crizon Pendant Creo que ya lo habíamos hecho El pirocast este Perdón Esto es El primero De El botania Que me cura un poquito De Es antifuego Digamos Resistencia al fuego Pero muy poquita cosa Pues nada Entre que tenemos Los corazones Y las pociones Yo creo Que estamos listos Esto lo pondremos aquí Creo que estamos listos Para ir Ah no Primero Fijaros que me quedan Pocas flechas Pues esto es como Si fuera una De las armas Se repara Y Veis 2.23 2.80 No sé si llega hasta No 2.80 Es el máximo Que puedo llevar Perfecto Todo lo demás Como ya va con Moss Y auto repair Pues Ya no voy a tener Que repararlo más Pues Nada Son 900 cubos Dejadme que me acerque Por allí Y a ver que nos encontramos Venga Un segundito Bueno Ya hemos llegado aquí Y Nada Hay que buscar Unos spawns Por aquí abajo La virgen Esta mañana Estaremos aquí picando A ver Esto no sé por qué Lo tengo aquí Coger el martillito Y A ver Antorchas Creo que lo vamos a necesitar Y venga Vamos a quitar Gua Por aquí abajo Tiene que haber Algún que otro spawn Y la verdad No sé exactamente Cómo funciona Lo que sí que sé Es que Este spawn Que vamos a encontrar No Esto no quiero hacerlo Va a spawnear unos bichos Que cuando los vayamos matando Luego Existe una Probabilidad De que salgan Espero que no me los haya cargado Con el Maldito martillo No Míralos Aquí Lo que Esto No sé si pueden spawnear Fuera del agua La verdad Porque esto En teoría Son bichos de agua Y supongo que lo que habrá que hacer Es limpiar Todo esto No tengo pala ¿En serio? No No tengo pala No sé si Haciendo entrar agua Por aquí Estos empezarán A spawnear Alguna cosa Pues Va a ser que sí Bueno pues Es un buen sitio De farmeo No puedo No tengo suficiente Experiencia aún Estamos a nivel 24 A ver Estos son Amfibite Un segundo Que lo miro Los Amfibites Nivel 30 O sea que nuestro Ozo en un pozo Pues nada Tendré que ir a darme una vuelta Por las praderas Estamos a nivel 24 De eso que veis ahí a la derecha El Hunter Hasta que no tengamos nivel 30 No podremos matar a estos Si no matamos a estos No se invocará Automáticamente El Coralus Por lo tanto Bueno Ya sabemos que esto necesita agua Y que estos malditos son La verdad No me había ni fijado Nivel 30 Voy a matar un poquito por ahí Y ahora vuelvo pues La virgen Nada más llegar Mato uno Pam Y el tío me sabe No me da tiempo ni a grabar A ver Voy a quitar la música Todo lo que pueda Y A ver Que pasa con este desgraciado Bueno Uy 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 Yes Lo habéis visto igual que yo no Cadáver Estoy cadáver Dios Bueno, a ver si llego hasta allá Y lo matamos de alguna manera Bueno, aparentemente No está por aquí Y creo que es esto lo que nos ha matado El bicharraco este se planta Tiene una especie de bombas Tienes que estar muy lejos Para que no te mate con esto Pues nada, vamos a probar otra vez A ver que tal Lo que no sé es si tomarme ya las pociones Porque tal como te engancha el tío Y si no echaremos A correr A ver que pasa Iremos matando a estos Tengo flechas por un tubo Y nada Ahora que estoy grabando Ya sabéis que pasará, ¿no? Tropo a cientos horas antes que no Te pone Joder, es que Os digo El primero o segundo Que mataba Joder Bueno Lo he dicho Tropocientas mil millones de horas Voy a cortar Y seguro que A la que corte Patapam El tío sale Bueno Nos vemos a ver Para la próxima lucha A ver que tal Venga, hasta ahora Ya lo tenemos aquí Me cago en Ahora sí que Largo 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 Deja de salir No quiero morir Por patas Déjame tomarme las pociones Estas Estas bombas Son lo peor Esto explota Que da gusto A ver A ver ¿Veis? Cuando hace eso ¿Qué cojones? Déjame A ver Pociones Un poco de todo Cuando hace esos saltitos El tío Ni os acerquéis Vamos Venga ¿Dónde estás? Condenado Ahí ¿En serio? ¿Ahora hay que abrir esto? ¿Está bien? Bueno Esto será No será tan fácil Como ese Condenado Ahí está Venga 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 Ahí hay Hay que Hay que echar a correr Cuando empieza A sentar Todo esto Tenía que haberme hecho La mierda esa Del agua Del botania Bah Estamos muertos otra vez A correr Cobarde Venga Aguantamos Aguantamos El tipo Joder No lanza Muchas cosas ¿No? Es fácil Bien Ahí lo tenemos atrapado Algo raro Bien Así me gusta A lo cobarde No No Tú no me quites La diversión Malditosa No vengarme Maldito este Hombre Si podemos Hacerlo Un par de veces Así Aunque sea Pues Nos vendría muy bien Porque el tío este Dropea cosas Más que interesantes Venga va Hemos hecho la rata Lo suficiente No Pero no te quedes aquí A ver Creo que lo hemos matado Solo quedan estos bichos No Lo hemos matado Ahora sí Joder Cuanto bicho Puf Algo ha quedado por aquí Bien Nos ha dado El staff A ver Joder Decían que no era del todo difícil ¿Quién? Uy Todavía quedan mierdas De estas ¿Qué te digo? Se quedan por ahí Tuquita Bueno Lo que hemos liado por aquí Pues suerte De la maldita cosa esta Si no Dios Menudo boquete Bueno pues A ver vamos a tirar mierda de esta Esto no lo quiero Tampoco, tampoco Tampoco Y bueno Nos ha dado el trofeo Joder, en serio el anillo Nos han dado el trofeo Nos han dado el trofeo Que es una estatua Con Con Paso de decirlo Como conforme que lo hemos matado Cinco cosas para ir a El Borean Quien me está tocando Un maldito zombie Pero si tu no tienes Ni media hostia Esto muy bueno Muy muy bueno Además no te quita Esto es como si llevara El del propio Set Pero fijaros Veo 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 Bastante Una especie de Night Vision Tiene otros dos más De estos Hay uno que te hace Te permite Correr por encima del agua Era el que me hubiera gustado Pero Veis Estaquea con Cualquier Armor Set Y garantiza El incremento De la vida En el agua Y aparte veo Que da Night Vision Y eso de la vida No acabo de entenderlo No sé si es que Lo estoy interpretando mal Pero bueno Probablemente Lo mate Una o dos veces más Fuera de cámara A este desgraciado Para ver Todo lo que nos da Y tú ¿Qué? ¿Eran mini Skyrims o qué? Lo parecían, eh? Y nada El staff este Perfecto Y bueno Ya tenemos un boss menos Lo que sí que voy a hacer Es ir hasta la base Descargo todo esto Abrimos una nueva dimensión Y el próximo día La exploramos Venga hasta ahora Bueno ya estoy de vuelta En la base Y nada Efectivamente Esto lo he mirado Y este Helmet Este casco Lo que hace es Regeneración Regeneración cuando estás Bajo el agua Más uno cada Segundo o algo así Luego este Corella staff Dispara runas de agua Cuando entremos En el tema de las runas Pues ya lo tendremos Y nada Supongo que la materia Alguna que otra vez Porque me interesa Sobre todo El de que vas Flotando Haciendo surf Por encima del agua Y nada Aquí estaba repasando Las estatuas Luego nos ha dado Los Corby Slabs También cuando entremos En el tema De invocar minions Pues ya tendremos Estos Corby Y por aquí arriba Voy a ir poniendo Todos los bosses Que vayamos matando Vale A ver Porque hay un montón A ver si nos da Para llenar la sala Y Para hoy Había cogido Lo del Deeplands Porque quiero ir A buscar Y creo que Deeplands Tendiremos Bastantes veces Quiero ir a buscar Una cosita concreta Wow Está bastante bien Y para esto Voy a necesitar Mucho bloque De estos No los quiero De momento Esto bloque Lo guardamos por aquí Esto tampoco Me lo voy a llevar Que yo sepa No hay mucha agua Por ahí Vale Esto fuera He estado actualizando Algún que otro cofre Y Solo para que tengáis Una pequeña Idea De que se cuece En el Deeplands Y es que Sobre todo Oscuridad Mucha oscuridad No sé si veis Alguna cosa En el vídeo Porque yo ya lo veo Oscuro He subido El 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 Brickness a tope Porque si juegas Normal Fijaros Supongo que en el vídeo Veis Nada Y menos Lo que sí Poner es algo de luz Por aquí Y bueno Lo que sí que nos llevaremos Aquí Será Lo de pegar Saltos Y lo de caída Porque lo que quiero ir Es aquí arriba A minar por aquí arriba Porque arriba hay unas cajas Sorpresa Con objetos Bastante guapos Y luego Empezar a matar Los mobs De por aquí Creo que tenemos Nivel de sobra Ya te digo Y aquí No sé Nos haremos Una escalera O Calla A lo mejor me hago unos Unos elevators Bueno Pues Gente Hasta otra Nos vemos Los mobs